Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AsticoTGP y aquí os traigo el capítulo número 26 de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En el anterior episodio exploramos el castillo de Hyrule, el castillo flotante que está aquí en el centro del reino. Y conseguimos buenos escudos, entre ellos este pedazo escudo iliano. Conseguimos también buenas armas, como podéis ver aquí, que me voy a poner esta. Y también arcos bastante decentes, entre ellos este que pone del rey demonio y si veis el anterior episodio entenderéis por qué. Entonces en este episodio de hoy lo que vamos a hacer es un poco exploración barra misiones que ya hemos visto pero que no hemos hecho. Entre ellas está la misión de liberar la aldea Onaona de monstruos piratas y eso es lo que vamos a estar haciendo en este episodio y demás cosas. Me parece que me está viendo ese, ¿no? Ah, no. No. Sospecha. Ese también me ve. A ver. A ver. No sé si asaltar a este qué materiales tengo. No parece que tenga flores de esas que confundan. No, no tengo muchas flores, la verdad, ni cosas de esas. Esto igual lo puedo usar. Me gustaría matar a este. A este yo creo que si le doy... Bien. Vale, nada. Nada, ya está. Ay, también, es verdad. He recordado al ver la barra esta de vida de jefes que tengo esto. Vale. Que tengo también que hacer una batalla de estas con mi tropa, mi valiente tropa en Atelia, por ahí, por el muro. Pues sí, cerca de Kakariko, así que también tenemos que ir ahí. Y creo que me ha pasado lo que estaba buscando. Estoy buscando una seta. Están por aquí las setas, me parece. A ver, madre, qué de cosas tengo. Aquí está. A ver, que se acerquen. A ver, vamos a juntarlos a todos. Ahí está. ¡Ninja! Venga, dales. ¡Dales! ¡Madre, son fuertes, son fuertes, eh! Vamos a cambiar de arma. Bueno, vamos a congelarles. Toma. Ahí está mejor. Congelé en el aire. Vale, y aún sigue estando el polvo ahí, por lo que no ven nada. No, ya se disipó. Bueno, he conseguido matar a uno, al menos. Venga, congelaos. Ahí está. Otro muerto. Y ahora va este. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahora me va a atacar con la lengua. Como si lo viera. Ah, no, con el cuerno. Quieto, quieto, torete. A ver, a ver. Con la lengua, con la lengua, con la lengua. Estos atacan con la lengua a veces. Venga, a ver. A ver, a ver. Ahí está. Oh, casi, casi, casi. Casi le doy. Que se me da. Venga, por la espalda. Y otro golpe. Y ya está. No, aún no. Ah, a Tureli le mató. Qué tío, además de un disparo a la cabeza certero. Bien, pues vamos a ver qué había por aquí. Flechas. Espera, que hay otro por aquí. Ah, está ese ahí. A ver. Hay otro aquí. Bien, pues vamos a seguir con mi estrategia de congelarlos. A comer, a comer, a comer. Hora de comer. ¿Qué comemos? ¿Algo que me dé más ataque ya que estamos? ¿Cómo es esto? Yo creo. Oh, no. Está usando... Vaya. Vamos a tener que comer esto a falta de cosas mejores. Vamos a cambiar, yo creo, a una espada que me permita tener el escudo también. Bien. Esta misma, yo creo. Va a ser apropiada. Toma, no. Me dio, me dio otra vez. Vale, tenemos que tener más cuidado. Uy, se me va a romper esto. Venga. Perfecto. Vale. Tómale, mate. No, vamos a coger lo suyo y vamos a matarle con ello. Dale. Dale, dale. Sin piedad, sin piedad, sin piedad. Ahí está. Bien. Ahora, vamos a ver si podemos combinar algún arma de las que conseguimos en el castillo. Bueno, vamos a funcionar con esto. Ya lo tengo. Vale, pues vamos a ir con esto por ahora, la hoja de soldado. Y si esto nos falla, cambiaremos a la otra. Vamos a darle. Toma. Ahí está. Mejor con el escudo, mejor con el escudo. Bien, muerto. Aún quedan un montón, eso sí. Pero bueno, si vamos así poco a poco, yo creo que vamos a conseguirlo. Hay por aquí comidas. A veces se están como friendo peces o cosas así. Bueno, pues vamos a buscar al resto. Vamos a ir cogiendo. Vale, no me caben más armas. Eso es buena señal. Tengo bien de opciones. A ver, ¿dónde están el resto? ¿Dónde están estos piratas? Piratas del Caribe. ¿Cuernos? Ah, he matado uno aquí. Igual lo ha matado Turelí. Claro, es que Turelí, como va a su bolo un poco. Ahí hay uno, ¿vale? Me ve. Igual puedo usar un ojo. ¿Creéis? ¿Creéis que si utilizo un ojo le puedo dar desde aquí? Uno de estos que no son muy buenos. Venga, a por él. Oh no, vaya, falló. Falló el ojo. Vale, este es el centinela. A ver, que no dé la voz de alarma. Vale. Se están preguntando esos qué es lo que sucede aquí. Oh, comida, comida. Comida al lado del pozo y arma. Por el pozo creo que te puedes meter o al abismo o a alguna cueva. Siempre suele haber. ¿Me han visto ya? Sí, me han visto ya. Me están disparando. Pues vamos a ir a por este. A ver. Toma, toma. Ese golpe no me lo esperaba. Claro, es que... Y estos también defienden con el escudo. Bien, se me ha roto ese arma. Vamos a cambiarle a este. Estoy intentando reservar las buenas para enemigos fuertes de verdad. Ah, esto es lo que tenemos que intentar conseguir. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama, pero eso es lo que necesitamos. ¿Se ha quedado mi flecha aquí atascada? Ahí está. Hay un ojo ahí. Supongo que será mío. Sí, creo que se ha quedado mi flecha ahí, ¿no? Porra dorada. Rama de árbol trabajada hasta adquirir forma de palo. ¿Es más sólido? Porra dorada. ¿Con eso me están atacando? ¿Me están atacando con oro? Bueno, supongo que tiene sentido si son piratas. Ahí está. Bien, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Atízale, atízale, atízale. Hasta en el carnet de identidad. Sigue dándole. Venga. Eh, sin arma, sin arma. Ahí está. Quédate ahí en el suelo. No te levantes. Bien, perfecto. Esto es un barco, ¿no? Habrá botín. Quiero decir, si ellos se lo han quitado a gente honrada y honesta y si luego me lo quedo yo, pues sale ganando la gente honrada y honesta, ¿no? Al final lo tengo yo, que soy honrado y honesto también. Bueno, menos porque lo robo, pero aún así. A mi nivel. Por aquí había también un grupo. Vamos a disparar, yo creo. Vamos a intentar una cosa. Vamos a hacer... No, 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 no. Eso no. Vamos a alejarnos. Aquí decía, ¿están en grupo? No, ahora se están dispersando. A ver si vuelven a formar el grupo. Mi plan es tirar una de esas setas. Bien, ahora lo vuelven a formar. Vale, pues mi plan es tirar una de esas setas y creo que les puedo ir matando sin que me vean con ataques sorpresa que hacen mucho más daño. Entonces vamos a ver. Vamos a combinar con lo que necesito. Yo tengo la seta por aquí. La seta es mi última, así que más me vale apuntar bien. Vamos a acercarnos. Que total, una vez que estemos ahí... La cosa es que no rompan el grupo. Vale, ahí está el centinela. Que no me vea. Hombre, yo creo que por aquí... Bien. Y vamos a matar a la centinela desde aquí. No, no le di donde quería, en la cara. Ahí está, vale. Ahora creo que si me voy acercando... Vale, hay un gran bokoblin ahí. Me ha visto, me parece, ¿no? A ver. Sí, me ha visto. Bien. Les podemos ir matando así. Con ataques sorpresas. No, se acabaron los ataques sorpresas. Pues venga. Rápido, golpes. Bueno, y este queda vivo también. Estos son fuertes, ¿eh? A ver. Venga, venga. No bajemos el escudo. Me está escupiendo. Qué bueno, asqueroso. A ver, a ver. Dale. Dale, Tureli. Dale, Tureli. A ver, no perdamos de vista el lagarto. Bien. No, me dio. Vamos a dispararle... No, a la cara. No. Vamos a tirarle esto, yo creo. Oh, no, fallé. Vaya. Están tan cerca. Pues ahora ya sí que voy a usar lo bueno, ¿eh? Toma. Ahí está. Bien. Oh, tiene bueno... Oh, escudo de caballero. No está mal. No está mal. No está mal. Bueno, o sea, quiero decir, todos los míos son mejores, pero tampoco está nada mal ese escudo. A ver, aquí queda uno. Vi que hay un gran bokoblin en el barco. No sé cómo voy a encargarme de ese. Vaya, no le di donde quería. Duelo de arqueros. Toma, ahí. Ahí es donde quería darle. Y ahora voy a acercarme. Ahí está. Perfecto. Aquí que hay colmillos y demás. Y aquí hay los peces. Sí, esto es la comida que estaban asando. Vamos a robársela. Sí, veis ahí en el barco. Ahí en el barco hay un gran bokoblin. Iba a decir, igual guardo, pero yo creo que si guardo no va a valer de nada. O sea, si guardo y muero, probablemente me vuelvan a poner aquí. Sí, vamos a tener que luchar en el barco contra el gran bokoblin. ¿Me oirán? Eso ha hecho ruido. Esa zambullida. Supongo que puedo trepar por aquí, ¿no? Por el barco. No puedo subir por aquí. Vaya. Vamos a volver al puerto. ¿Os imagináis que me ahogo aquí? Buena sería esa. Yo creo que desde ahí sí. Desde ahí parece más accesible el barco. Igual puedo subir desde aquí y planear usar a Turelli. Llegar hasta la cubierta. Y disparar unas cuantas flechas bomba para debilitar a los enemigos. Sobre todo al gran bokoblin y a sus bokoblins más... ¿Bokoblins sería el plural? Estos. A ver, vamos a ver cuántos hay. Sí. Oh. Oh, y esto parece pensado para mi plan. Hay aquí más bombas. Aquí está. Vamos a disparar. ¡Toma! Bien, pero a estos no les ha afectado. ¿Hay bombas por aquí? No, no hay más. He tirado. ¿A ese a dónde lo he tirado? Y hay otro ahí arriba. ¡Anda! Ese no lo había visto. Pues ahora ya sé que está ahí. A ver. Es igual si le disparo con uno de estos. A ver, que no dé con el mástil. Vaya. Justo dio con el mástil. Vamos a probarlo otra vez. Venga, dale. Bien. Ya le tengo congelado. Bueno, bueno es eso. Vamos a intentar matarlos con flechas, yo creo. Espera, esta ya me ha visto. Está disparando. Venga, venga. No me importan mucho esas... Vale, se me va a romper. ¡Oh, se está quemando! Vamos a disparar otra bomba, yo creo. A ver. Oh, ya estoy. Ya estoy en lucha contra... Ya estoy peleando contra el grande. Vamos a tirar otra bomba ahí. Bien, vamos a cambiar de arco a este. Tampoco estoy usando mis mejores cosas, así que... Supongo que si usara mis mejores cosas esto me iría mejor aún. ¡Qué pedazo de piedra me ha tirado! A ver, no quiero luchar contra los grandes. Quiero ocuparme de los otros antes de los grandes. A ver, vamos a matar a ese. Venga, a ver si le puedo dar en la cabeza. Ese ya está, ya lo tengo ahí. A ver, cuidado con el grande que me tira piedras. Se las puedo devolver. Ah, no, está comiendo. ¿No me ha visto? A ver, es que vemos la piedra. Toma, ahí, ahí es donde le quiero dar. Este se había olvidado de que estaba aquí. Bien, y el lagarto ese ha vuelto, sí. Me gustaría matar al lagarto ese antes. ¡Uh, piedra, piedra! Pero desde aquí es que estoy muy lejos. Sí. A ver, vamos a probar. Vamos a arriesgarnos. Venga, venga. Llego, 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 llego. Vamos a por el lagarto. Toma. Dale, dale, dale. Dale, dale, sin piedad. Bien, ahí está. Vale, le hemos tirado ahí. No sé si es justo lo que quería, pero tampoco está mal del todo. ¿Puedo devolvérsela? Sí. Ahí está. Te la devuelvo. Amigote. Vamos a ver si lo matamos. ¡Huye! Piedras. Está muerto, vale. Bien, solo queda este. Vamos a comer, vamos a tener toda la vida. Bien, bien. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a... Bien hecho, Tureli. Aunque me has fastidiado un poco. Espérate. Bien. Vamos a combinar esto con dientes para que hagan un montón de daño estas flechas. Bien, corre, corre. Corre. Corre, lo quiero debilitar más antes de luchar contra él. Sube hasta aquí. Vale, aquí hay un montón de cosas, aquí. Vamos a coger todas estas flechas. Sí, lo que decía, combinad. Toma, ahí en la cara. Vamos a hacerlo... Repetirlo. A ver. ¡Uh! Que no me dé. Toma, muy bien, Tureli. A ver ahora cuando se levante. Toma. Bien, bien. Se ha roto y me ha salvado eso. Espera, ¿puedo coger su arma? Bien, bien, bien. Bien hecho. ¡Oh, le hemos tirado! ¡Le hemos tirado por la borda! ¡Adiós! ¡Adiós, Gran Bokoblin! Este poblado no te pertenece. Y aún quedan más monstruos. Vamos a recoger el botín. Aquí todo esto es buenísimo para hacer armas y demás. Y elixiris y todo eso. Faltan muy pocos. Como podéis ver en la barrita, casi se ha acabado. ¿Qué es? Tiene que ser uno o dos. Yo pensaba que sería el Gran Bokoblin que contaría por muchos, como parecía el capitán. Vamos a coger todo lo que soltó, por cierto. Mira, fijaos. Cuerno de Gran Bokoblin. Pues es buenísimo. Pues yo creo que voy a combinar el arco buenísimo con la espada buenísima. Ahora, ¿dónde están estos monstruos? Vamos a ir silbando a ver si los vemos. Estarán durmiendo a estas horas. ¡Eh, eh! Ahí hay uno, ahí hay uno. ¿Es este el que me falta? A ver, no vayamos muy confiados. Que igual podía haber sido un Gran Bokoblin. Este me faltó. Madre, pero ¿dónde vas sin martillo? Vamos a coger esto, yo creo. Total, no es muy bueno. Toma, dale, 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 dale. Dale, dale. Esto es demasiado malo, yo creo. ¿No? Hombre, le estoy pegando una paliza. Toma, 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 toma. Ah, pues igual me vale, igual me vale. Madre, aquí debajo de la casa. Por haber roto la casa. Pobre, casi me da pena. Si no fuera porque me quiere dar él con ese pedazo martillo. Vamos a robárselo. No, no lo puedo robar. Dale, sigue dándole, sigue dándole. Ahí está. Vamos a coger todo esto. Y aún queda, aún queda alguno. ¿Qué, hay algo? Oh, hay alguien. A unas horas decidí volver a por una muda limpia. Mi vida vale más que una camisa y unos pantalones. Encima no puedo gritar para pedir ayuda porque me oirán. Quizás si lo hago muy bajito. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. No te preocupes que aquí estoy yo. ¿Sabes dónde está el monstruo que queda? Me da miedo que esté atascado en algún sitio. Algún sitio misterioso, espérate. No se habrá caído por el pozo, ¿no? ¿Se ha caído alguno por el pozo? Sí, hay uno por el pozo. Este es, ya lo decía yo. Estaba claro que iba a pasar esto. Apágalo, apágalo. Dale. Dale. Ya sabía yo. Obviamente. Siempre pasa, siempre pasa. ¿Está su arma por aquí? No, la tiene él aún. ¿Y tienes algo aquí? Un arpón. Vamos a usar el arpón. Venga, los peces contraatacan. Bueno, yo no soy un pez. Toma, dale. ¡Os hago! Madre, los estoy ahogando a todos. Bueno, pues ya está. La aldea una ona liberada. A ver ahora qué sucede. Me van a dar las gracias. Qué raro. Ya no oigo a los monstruos. Oh, pero sí se han ido. Rosel, venid todos. La aldea ya es segura. No me acuerdo de quién hablaba. No sé quién es. ¿Cómo era? A ver, veamos ahora. No puede ser. Los monstruos se han ido. Ya no queda ni uno. Lo he visto todo. Lo he visto desde la casa donde me escondía. Este chico entró en la aldea y derrotó a todos los monstruos él solo. ¡Qué fuerte! Está claro que tienes madera de héroe. Aunque eres un poco flacucho, tienes buenos músculos. Me di cuenta enseguida cuando te vi. Muchísimas gracias. No podíamos hacer nada salvo observar con impotencia cómo destrozaban nuestro hogar. De no sé por ti, esta aldea habría acabado desapareciendo del mapa. Estamos en deuda contigo. Y todavía quedan algunas casas en pie. Seguro que entre todos podemos dejar la aldea como estaba antes. De eso me encargo yo, no os preocupéis. El acto heroico de este chico me ha emocionado tanto que yo también voy a esforzarme al máximo. Karuz, a pesar de que no es tu aldea, aquí estás al pie del cañón. Gracias a ti también. Me gustaría recompensarte, pero tal y como está la aldea en estos momentos, me resulta imposible. Cuando esté reconstruida podrás disfrutar de la hospitalidad única de la aldea Onaona. Te aseguro que te devolveremos el gran favor que nos has hecho con creces. Atención todos, este va a ser un nuevo comienzo para la aldea Onaona. A partir de hoy vamos a colaborar juntos para reconstruir este hermoso pueblo. A trabajar. Me van a impedir... Hasta parece que se respira mejor ahora que estos monstruos se han ido. Te estoy muy agradecido. La verdad es que ha sido todo un espectáculo verte luchar, chaval. Has hecho un gran trabajo. Ahora me toca a mí demostrar de lo que soy capaz. Es un alivio que los monstruos ya no estén, pero... Primero tenemos que reparar la aldea si queremos que vuelvan el resto de vecinos. Eso déjamelo a mí. Puede que no lo sepas, pero tengo un gran talento para la construcción de casas. Además os lo debo por haberme acogido en vuestra aldea. Y por norma yo siempre pago mis deudas, ni se me ocurriría dejaros tirados. Será un placer para mí restaurar los bellos edificios de esta aldea. ¿Cómo la tienda de premios y el restaurante? Podría como que cantaba, ¿no? El único problema que tengo es conseguir los materiales. Voy a necesitar muchos troncos y arroz de irule. Quiero usar las palmeras como columnas centrales de las casas, así que habrá que sacar los troncos de otro lado. Os ayudaré. ¿Cómo dices? No, por favor, eres muy amable, pero ya has hecho bastante echando a los piratas. No podemos seguir abusando de la generosidad de un forastero. No digas eso, ya que se ha ofrecido deberíamos aceptar su ayuda. Me caes bien, chaval, así que voy a permitir que seas mi ayudante. Ahora, deja que te explique todo lo que tenemos que hacer. Empezaremos por reconstruir los cimientos de los edificios destruidos. Así que voy a necesitar que recojas 15 troncos, pero no quiero que sean de las palmeras de la aldea. Estas voy a usarlas para dar los últimos retoques, así que tendrás que sacar los troncos de otro lado. También necesitaré 20 haces de arroz de irule para reparar los techos que se quemaron. Puedo confiar en ti para conseguirlo todo, ¿verdad? Sé que podrás. Gracias por todo. Me temo que lo único en lo que puedo ayudar es en hacer un recuento de los daños. Voy a llamar a este proyecto la reconstrucción de Onaona. Este será nuestro primer trabajo juntos. Tengo muchas esperanzas puestas en ti, amigo. Vale, pues parece que ahora tenemos que reconstruir la aldea después de haberla liberado. Pues a ver, no vamos a quedarnos mucho tiempo en un sitio, nos queda un poquito de tiempo para el episodio. Teniendo en cuenta que además me pasé mucho tiempo buscando al bokoblin del pozo. Pues entonces vamos a ir aquí, yo creo. Vamos a coger aquí un caballo, vamos a ir a la atalaya esa, vamos a arreglar la atalaya. Y después, si nos queda tiempo después de arreglar la atalaya, nos vamos a pasar por el establo y vamos a hacer una épica batalla final contra esos monstruos malvados que están bloqueando el camino. Contra los que ya me he enfrentado pero tuve que huir cual rata cobarde. Y a los que voy a machacar con la ayuda de la tropa. Y ahora, a ver, ¿dónde está la atalaya esa? ¿Está marcada? No, vamos a marcarla con rojo que destaca. Y yo creo que nuestra ruta más rápida es coger por aquí, coger el camino este. Sí, vale, pues vamos para ello. Es lo que ya hicimos, así que rápido, raudos y veloces. Cuidado que choco, que arraso. Esta me suena que ya la hemos visto. Pasaba algo de una cueva, si no recuerdo mal. Te decían como que tenías que ir a una cueva cercana, me parece. Venga, hombre, no es para tanto. Salto un poquito. Ahí está. Creo que ya me costó también la otra vez que vine por aquí. Esta zona justo. Siempre cuesta subir una cuesta con un caballo. Siempre cuesta subir una cuesta. Precisión léxica. Aquí había monstruos, eso sí. ¿Han vuelto por aquí o no? Sí, parece que han vuelto. Creo que no los maté, ahora que lo pienso. Ahí están, bailando. Como si estuvieran en un concierto. ¡Ey, que me disparan! ¡Que me disparan! Esquiva, esquiva. Esquiva, que me cuecen al caballo. A ver, este me va a guiar a la cueva. Bien, perfecto. Vamos a la cueva. Eh, disparo. Rupia, rupia. Ah, por aquí, por aquí. ¿Dónde va? ¿Para dónde va? Por aquí. Ah, aquí está la cueva. Bien, aquí está la cueva. Vamos a entrar. Vamos, murciélagos. A ver qué hay dentro. Voy con mi arpón, listo para la batalla. Eh, no necesito un arpón, necesito una taladradora. ¿Puedo combinar mi arpón con esto? Tal mi arpón no es ninguna maravilla de la ciencia. Ahí está. Bien. Ojo, esto está lleno de piedras. ¿Qué será esto? ¿Para entrar por debajo de la torre? Ojo, esto no me gusta nada, la verdad. Esto de tener que minar así. Me parece muy ineficiente y muy aburrido. ¡Oh, Roblins! ¡Toma! Eh, vamos a coger algo mejor. Eh, ¿hay algo con lo que combinar? ¡Quieto, que aquí hay un arma del Bokoblin! Bueno, da igual. Eh, a ver. Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a combinar esto con la garra de Roblin. Bien, no ve de daño. Eh, me valdrá. ¿Qué me estás tirando tú, hombre? No, fallé. ¡Toma! Ahí está. Ah, muerto. Bien, cuerno de Roblin. Eh, vamos a minar esto. Minerales, alita. Ven para acá. Ven conmigo. Aquí solo hay una charca. Bien, restos del combate. Otra forma de llegar hasta aquí, parece. Alita. Y bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cuál es la solución al problema de la torre? Aquí setas luminosas. ¿Hay un cofre? ¿Estará aquí la solución? A ver, veamos qué hay dentro. Escudo del vigilante. Hmm, aquí dicen que está la solución. Tengo que ir por aquí igual. Igual esto no enlaza, sino que tengo que seguir por aquí. Sí, sí, parece. Y ahora toca elegir otra vez. Vamos a ir en dirección a la torre. Esto es otra entrada. No me digas que es otra entrada. No, elegí la dirección equivocada. Seguimos nuestra expedición hacia el centro de la tierra. A ver, ya he pasado. Ojo, no me digas que está enlazando todo esto. ¿Por aquí? Aquí, aquí hay más. Aquí está, esto es lo que necesitaba. Bueno, hay piedras aquí. Bien, esto sospecho que lo puedo mover. No, sí. Aquí está con un tramano. Aquí hay más. ¿A dónde llega esta cueva? Eh, quito, 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 quito. Ahí está. Bien, muy bien los minerales, pero... Emblemo fantasma, sí. Perfecto. Pero lo de la torre, la solución a lo de la torre no estaba aquí. Ah, estoy pensando en una cosa. Aquí yo creo que es justo, además. No, parece. Por aquí igual. Vamos a ver si puedo hacer esto y le puedo abrir la puerta desde dentro al amigo. Sí, aquí estoy. Anda, vale, 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 vale. ¿Y ahora puedo activar esto? No, tengo que abrir la puerta. Eh, que te abro. No, no puedo. Es que estoy aquí dentro. ¿Eh? ¿Cómo has entrado? Oye, ya que estás ahí, podrías tratar de abrir la puerta desde dentro. ¿Ves si hay alguna cosa que la bloquee? Ah, vale, 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 vale. Ya lo entiendo. Está bloqueando las lanzas. Vale. ¿Y quién ha puesto estas lanzas aquí? Vale, vale. Suerte. Casi me quedo aquí atascado. Vaya, decía yo que estas lanzas eran un poco raras. Abramos. La puerta se ha abierto. ¿Cómo te las has apañado para conseguirlo? Había lanzas. No me lo puedo creer. Con que había un par de palos atascándola, ¿eh? Me pregunto si será casualidad o una broma de mal gusto de algún graciosillo. En todo caso, lo importante es que ya funciona. Muchísimas gracias. Aunque... Ahora la regla. El mecanismo se ve deteriorado por la falta de uso. Tendrá que engrasarlo un poco. Tachán. No hay nada que no se solucione con un poquito de aceite. Bueno, ya puedo ponerme en marcha y seguir con lo mío. Nos vemos. Bien, pues vamos a hacer la atalaya. A ver. Llegamos esto. Madre. Qué suerte que dijo lo de algo atascándola desde dentro. Porque no me había fijado en que los palos esos estaban ahí atascando la puerta. Es que no lo relacioné. Pensaba que estaban ahí apoyados. Sí que vi que era un poco raro. Pero pensaban que estaban ahí para tirar la puerta. Fijaos. Y no. Simplemente estaban obstruyéndola. Era una solución mucho más sencilla, como suele pasar. A ver. Ahora me van a catapultar hacia el cielo. Vamos a volar. Ahí está. Y ahora escaneo toda la región. Esta creo que es una región bien grande, ¿no? Por lo que yo recuerdo. Esa es la isla de los albores. La gran isla de los albores, me parece. Casi llego hasta ella del impulso. Pero sí, yo creo que esta región es grande. Es bien grande. Creo que es de las más grandes, de hecho. Me suena. Me suena en el anterior juego de Breath of the Wild. Y en este creo que está igualmente dividido todo. Es la misma geografía. Las regiones son las mismas. A ver, veamos. Sí, sí, es grande. No tan grande como yo pensaba. Yo pensaba que había más. Oh, hay una isla un poco curiosa ahí, ¿no? Ahí a la derecha. A la derecha abajo, que hay como dos picos. El pico de la derecha. Ese era curioso. Bueno, pues ya tenemos la atalaya aquí. Vamos a ir hacia aquí. Y vamos a ver si podemos llegar ya directamente igual al establo. Y tener así una épica batalla final para acabar el episodio. Veamos, veamos. Vale, vale. Demasiado caí. Vale, pues estoy apuntando justo en la dirección correcta. Así que... A ello vamos. Sí, ¿es esta la isla curiosa? No. No, es bueno. Estas también son bastantes curiosas. Tengo que explorar más estas islas. Por ahora me estoy centrando en el suelo. Y tengo abismo. Y tengo islas. Así que todo eso también hay que explorarlo bien. Pues sí, voy a caer. Perfecto, casi. El establo debería estar ahí. Sí, ahí lo veo, ahí lo veo. Bien, y los monstruos están por ahí. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar que aquí está el establo. Para coger un caballo. Y así usarlo en batalla. Estoy pensando en qué caballo coger. A ver, ¿puedo ver antes de cogerlo sus datos, su vida y todo eso? Oye, encima una épica lucha mientras llueve. Ya no podría ser más dramático. Vamos a caer aquí. Venga, justo delante del escaparate. No, esto no era el escaparate por milímetros. A ver, ¿puedo ver...? Ah, aquí lo puedo ver. Vale. Creo que voy a coger a Bolt. Sí, sí, voy a coger a Bolt. Lo digo porque es bien rápido. Así que voy a coger a este, yo creo. Va a servir para ir rápidamente. Y bueno, si veo que le hacen mucho daño, me bajo. A ver, ¿dónde están estos reclutas valerosos? Vamos a ver si los encontramos. Este es bien. Sí, fijaos. Este no sé si es más rápido que Zelda, incluso. A ver, reclutas. ¿Dónde estáis? Estarán por aquí, supongo. Yendo hacia los monstruos. Que los monstruos estaban aquí. Vamos a cambiar de arma, por cierto. Quieto, frena un momento. Vamos a combinarlo bien. A ver. Yo creo que lo voy a combinar con... Esto. Esto dicen que es divertido. Así que vamos a ver. Vamos a poner la cola ahí. Y... Combinación. A ver, ahora... ¿Tiene eso? Ah, se extiende la cola. Vale. Perfecto. Vamos a ello. Vamos a la batalla. Vamos, Bolt. Tranquilo. Templa, templa tus ánimos. Vamos a realizar una noble gesta luchando contra monstruos que atacan a Mercedes y Doncellas. Doncellas llamadas Mercedes. Aquí están. Aquí están los amigos. Vamos con ellos. Tengo una lanza también. Sí, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a combinar la lanza. Esta la vamos a combinar, yo creo, con un... ¿Con qué la podemos combinar? ¿Con este ataque? Pues con esto, yo creo. Vamos a tirar esto aquí. Sí. Sí, Palgo se ha hecho todo esto. Vamos a combinarlo. Creo que una lanza es mejor para esto. Avancemos con cautela. Eh, me uno a vosotros. Hola, Link. Siempre es un honor volver a verte. Nos disponemos de atender una emboscada a los monstruos que acechan un poco más adelante. Tras acercarnos a su campamento, guardaremos el momento oportuno para lanzar una ofensiva. Huelga decirlo, pero tendríamos la morar por las nubes si decidieses prestarnos tu ayuda una vez más. Unamos nuestras fuerzas para devolver la paz a estas tierras. Venga, ahí está. Venga. Vamos. Venga, el trote. Vamos a ello. Parezco un bárbaro. Un bárbaro del norte. Aquí están todos bailando. A ver, ¿me han abandonado mis amigos? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están todos? Aquí están. Les he abandonado yo a ellos. ¡Toma! Vale. Mete caña. No, estoy aquí entre enemigos feroces. Venga, tira. Tira para adelante, caballo. Atácalos. A por el grande, a por el grande. La cámara me ha abandonado. No, me han tirado mi caballo. Mi caballo. A por el grande. Voy a batirme con el grande. Toma, toma, que me mata. Esto ya no es tan divertido. Defensa, defensa. Toma, toma, toma. Toma. Dale. Dale, dale. Juntos, le tenemos. Aquí hay otro. Ahí está. Vamos a robarle la lanza. Vamos a dejarla ahí, que es malo y no me cabe. Toma, este viene a por mí. Esto es lo que pasa con los que se meten conmigo. Y no le vencerá, dicen algunos. Toma, y lo rompí todo. Vale, han bajado un poco los frames, yo creo, de todo lo que está pasando en pantalla. Dale, dale. Dale. Bueno, ¿y ese qué? Se queda ahí. Ven aquí a ayudar un poco, ¿no? Bueno, mi caballo está por ahí. Parece que no le ha pasado nada. Suerte, porque vi que moría. De volveremos... Eh, vale, sí. No hay que hablar en la batalla. Dale. ¿Dónde están los que quedan? Voy a montarme a caballo. Oh, no, les han noqueado. Parece que no les puedo ayudar. Vamos a matar a este. A distancia, toma. Hay otro noqueado por ahí. Bravo, mis soldados. Agradezco de todo corazón el esfuerzo que habéis hecho. ¿Dónde está Link? También ha luchado con valentía. Todo ha vuelto a salir a pedir de boca. Mientras contemos contigo, Link, podremos hacer frente a cualquier amenaza. Ah, pero que no se me olvide lo más importante. Aquí tienes un pequeño obsequio por tu ayuda. Ah, yo lo hacía sin obsequio. Es muy divertido esto. De todos modos, la verdadera batalla aún está por llegar. Dime, ¿has visto alguna vez la luna carmesí, Link? Cuando llegue la próxima, los monstruos volverán a asolar estas tierras y amenazar la paz y rule. Mis tropas y yo descansaremos cuanto podamos para estar bien preparados. Bien, espero poder volver a luchar junto a ti muy pronto. Que la diosa Iria te proteja, valiente espadachín. Devuelve la paz a Necluda. Completada. Bien, pues muy bien. Se me va a romper pronto la lanza, no me extraña. Vamos a darle una manzana si tengo a este. Se las ha ganado una manzana dorada. Toma. A ver, te la has ganado. Comela. ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, ahí está. Pues bien, vamos a regenerarle con ello la vida. Y a ver, todo lo que hay por aquí lo han dejado tirado. Vamos a aprovechar y cogerlo todo. Vamos a saquear todos los desperdicios. Sobre todo los cuernos y cosas así. Cuerno de Moblin azul, fíjate. Ese es el primer Moblin azul que mato. Creo que aún no he matado un Moblin rojo, irónicamente. Vamos a ver, ¿y aquí qué hay? Hay como una especie de tumba, ¿no? ¿Qué pone? En recuerdo de las almas que se perdieron a causa del cataclismo. Zelda. Vale, voy a dejar la flor ahí. Me parece un poco de maleducado, un poco feo robar la flor de la tumba. Aunque sea un videojuego, obviamente. Bueno, pues sí. Gran final para el episodio, ¿no? Se está poniendo el sol. La paz ha vuelto aquí a la paradera. Ha habido una épica batalla final. Junto a todos los soldados, ¿eh? Pero mi caballo se pasa de vueltas porque es rapidísimo. Un episodio, yo creo, bastante productivo. Aunque no hayamos hecho nada de la historia principal. Pero bueno, no todo es historia principal. Espérate que quedan unos malhechores aquí. Vamos a dejarlos, vamos a dejarlos aquí. Que se las apañen ellos. Bueno, a este sí le doy. No, no le doy. Vale, pues dejémosle. Dejémoslos a estos. Madre, hay un Hinox por aquí también. Lo que sí, vamos a discutir los planes del siguiente episodio. Voy a pensar qué vamos a hacer. A ver, yo creo que igual vamos a estar por esta región por ahora. Igual hacemos también un poco la misión de Onaona. Sobre todo santuarios es lo que me interesa entre ellos. Ese de ahí. Porque así conseguimos energía. Necesitamos siete orbes luminosos más. Es decir, siete santuarios. Para conseguir energía, resistencia. Necesitamos dos actualizaciones más para tener las dos ruedas. Como veis, solo tenemos una y un trozo de la otra. Y cuando tengamos las dos ruedas vamos a poder conseguir la espada maestra. Entonces el plan va a ser ese. Estar por aquí, por esta región. Hacer santuarios. Conseguir orbes luminosos. Conseguir la espada maestra. Y después con la espada maestra ir a Gerudo. Así que nada, este va a ser el final de este episodio. Y no me queda a mí nada más que decir. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.